Pues ando muy perdido, por eso Cholita, me voy muy lejos, me voy muy lejos y me voy sin ti. Por eso Cholita, me voy muy lejos, me voy muy lejos y me voy sin ti. Voy conversándole al tiempo, pues no todo está perdido, voy abrazándome al viento como una hoja que huele en silencio. Por eso Cholita, me voy muy lejos, me voy muy lejos y me voy sin ti. Por eso Cholita, me voy muy lejos, me voy muy lejos y me voy sin ti. Perdido como un loco en la calle, perdido sin tiempo en mi ciudad, perdido seguiré perdido. Y solo me voy conmigo, perdido voy, perdido voy. Perdido, perdido, perdido voy, perdido voy, perdido, perdido voy. Gracias, gracias chicos, gracias